Buenos Días Gracias por continuar informándose con nosotros y es que como siempre les digo a mí me gusta traerle bastante sorpresa para usted amigo televidente que nos está sintonizando o que apenas está sintonizando canal 12 y es que tienen nos traen una invitación verdad para el mercado navideño y con en estudio verdad tengo a lo que es Nancy Manzanares coordinadora pedagógica de Alianza Francesa Managua y también a un escritor nicaragüense Pierre Pearson muchas gracias por estar acá bienvenidos Muchísimas gracias por la invitación don Alejandra antes de comentar me gustaría saber que cuando yo te digo Alianza Francesa hay que pensar Alianza Francesa en el francés más que todo Entonces somos lengua, somos cultura, somos familia, somos una gran familia y por eso estoy acompañada de Pierre Pearson porque estamos nutriendo también estos convenios con personas que nos apoyan en la educación y hoy la invitación es al mercado navideño El mercado navideño ya es de su tercera edición y es súper interesante porque este año estamos logrando algo que veníamos ya madurando desde hace dos años y es que lo vamos a hacer como Alianza Francesa Verde Es decir que un evento que puede producir tanta basura nosotros lo vamos a hacer de bajo impacto para el planeta Eso por un lado, por otro lado otro dato súper importante es que este año también estamos promoviendo los emprendimientos hay alrededor de 70 emprendimientos y sobre todo de mujeres empoderadas Así es que te vas a llevar un regalo de una mujer que un día dijo ya basta, no voy a seguir en una empresa simplemente voy a emprender Otra cosa, la inclusión este año es inclusivo, el mercado navideño entonces con estos patrocinadores sobre todo las embajadas de Francia, Canadá, Alemania, Italia, España y Estados Unidos con la Unión Europea En conjunto con la Alianza Francesa estamos haciendo realidad esta producción que es una plataforma inmensa No te puedes imaginar Nora el trabajo detrás de esto pero muy satisfecho de que vamos a tener actividades para todas las familias Desde los chiquititos hasta los abuelos Entonces va a ser todo un cóctel de diversión y sobre todo pues porque nos aliamos con nuestro cooperante y también nuestros convenios con Pierre Pierre Claro que sí, que bonito, que interesante que se escucha verdad todo lo que acabas de mencionar, tantas uniones, tantos emprendedores, más que todas las mujeres hoy en día estamos saliendo adelante Pero cuéntenos Pierre, que lo veis calladito, sonriente, usted en este programa me aparece por acá que usted va a estar con Cuentacuentos Exactamente, bueno gracias por la invitación y gracias a Nancy porque ya me han invitado varios años, conozco muy bien el éxito porque siempre ha tenido mucho éxito Y en realidad los felicito porque es una iniciativa muy importante porque hay una diversidad enorme y también una concurrencia enorme Espero que este año se duplique verdad porque vale la pena todo ese esfuerzo que hace la Alianza, vale la pena apoyarlo Además que van a pasar muy contentos, yo lo aseguro Y bueno, en mi caso voy a estar con un Cuentacuentos, promoviendo la literatura infantil, estarán mis libros a la venta Estaremos también conversando verdad con los niños y con las personas interesadas en conocer sobre la literatura Y cualquier inquietud que tengan verdad porque los niños son muy inquietos y les encanta conocer esos pequeños detalles Y todas esas realidades fantásticas que hay detrás de un cuento, cómo se hace un cuento, cómo se inspira uno Un conversatorio muy ameno que hacemos siempre después de los cuentacuentos Por lo general se inicia con una dinámica para que los niños se involucren y después se va a lo que es la lectura del cuento Y después pasamos a un conversatorio para que los niños puedan evacuar todas sus inquietudes Y se lleven un poco más de conocimiento sobre lo que significa el arte de escribir y la magia de la lectura Perfecto, Mercado Navideño Verde, verdad Este Mercado Navideño que ya Nancy nos comentaba va a ser el día sábado 25 en Alianza Francesa De igual manera que más podemos esperar, verdad, en este caso de esta actividad que ustedes van a tener en Alianza Francesa A partir de las 2 de la tarde, verdad Perfecto, cuéntanos un poco más de qué actividades más vamos a tener en esta Alianza Francesa Bueno, en realidad hay un poco de todo, ¿no? O sea, es bastante diversa y yo creo que, bueno, son 70 más o menos emprendedores Hay adornos navideños, hay todo tipo de también de emprendedores de cerveza Hay gente que hace cervezas que son, no caseras, ¿cómo se llama? Artesanales Artesanales, muy ricas Para las personas que les gusta la cerveza también van a haber cervezas artesanales Que sabemos de que ahora se está promoviendo bastante en Nicaragua O sea, es muy bonito ese emprendimiento porque tienen varias especies Hay de canela, hay de jengibre, ¿verdad? Y hay una diversidad de personas que están trabajando en eso Y vale la pena también apoyarlos y conocer un poco más de eso Porque hay muchas personas que gustan de la cerveza Y no involucrarse solamente con las cervezas ya conocidas Sino que con esa nueva Y también, bueno, Nancy, que conoce mucho más de este proyecto Podría contarle un poco sobre eso Así es, Nancy, puedes seguirnos comentando, ¿verdad? Sobre las actividades que pueden seguir teniendo Lo que va a tener este mercado navideño verde Este programa en general como tal Van a haber degustaciones, snacks Bueno, sobre todo que van a tener la oportunidad de mucho emprendimiento Entre comida, vestidos, souvenirs, joyerías, etcétera, zapatos Pero sobre todo, todo que tenga que ver con el bajo impacto al medio ambiente Y por qué no, un día antes del evento Ponerte a pensar y decir, ¿qué le quiero regalar a mi mejor amiga? ¿Qué le quiero regalar a mi mejor amiga? Y por qué no, un curso de francés para todo el 2024 También vamos a estar lanzando la oferta de curso 2024 Y atención, señores Porque ustedes saben que cada año hay un reajuste Y este año en el mercado navideño Vamos a estar lanzando la promoción Te inscribís en el 2023 Para el 2024 con los precios 2023 Entonces, este va a ser un gran puertas abiertas también Para los cursos Vamos a tener también unas degustaciones de unas brochetas navideñas De un curso que tenemos que se llama Le Petit Chef Que son nuestros peques de 5 o 6 años Que nos van a estar preparando una rica brocheta navideña Y sobre todo, hablando sobre el medio ambiente Y sobre la Alianza Verde Así es, qué manera de prepararse, ¿verdad? Ya que hay personas que ya están recibiendo el aguinaldo desde ayer ¿Verdad? Así de que ya preparando esos regalitos para el 24 de diciembre Para el 31 hasta para enero, ¿verdad? Porque uno siempre está recibiendo un obsequio de alguien Y qué manera que hacerlo, ¿verdad? Yendo a esta feria navideña, ¿verdad? De mercado navideño verde en Alianza Francesa Y pueden ver las imágenes de lo que puede estarse ofreciendo De igual manera actividades para niños y también para adultos Porque estaba leyendo por acá Que ya como para cerrar lo que es este mercado navideño A las 6 de la tarde va a haber un Zumbatón Así es, vamos con los chiquitos hasta los de la tercera edad Nuestros abuelos, todos tenemos un abuelo que dice A ver, sacame Esta es la oportunidad porque vamos a tener actividades para toda la familia Y cuando te digo, toda la familia es del más chiquito hasta el más grande Y el Zumbatón es una idea que nace dentro de los cursos también En cada una de las actividades va a haber un profesor de francés Entonces vas a aprender varios léxicos En el Zumbatón estamos invitando a los niños, a los adultos Y a los más adultos para terminar con broche de oro Y luego viene el concierto también Así que nos vamos a quedar un buen rato en la Alianza Francesa El concierto, cuéntenos con quién van a cerrar A las 7 de la noche comienza el concierto A las 7 de la noche comienza el concierto Esta parte también es súper interesante, Nora Porque la Alianza también es una plataforma para los artistas Tenemos muchísimos artistas que se han promovido en la Alianza Francesa Y sobre todo porque son jóvenes Es un grupo de rock que tiene muchísimo nombre acá en Nicaragua Y sobre todo que estamos uniendo esfuerzo No solamente la Alianza Francesa sino también las embajadas Y cabe mencionar en este caso De que básicamente la Unión Europea y Estados Unidos Con la Alianza Francesa Así es que lo esperamos ese día 25 a partir de las 2 de la tarde Así es, qué importante y qué bonito Toda esta información que ustedes nos trajeron hoy La Alianza Francesa siempre está motivándonos De igual manera para que sigamos estudiando También este idioma tan bonito Y otros idiomas también que ofrecen como tal Así que ya saben, su invitación al mercado navideño verde Va a ser este sábado 25 a partir de las 2 de la tarde A las 7 de la noche No termina ahí porque sigue el concierto Muchísimas gracias por estar acá Y gracias por traernos esta invitación Para nuestros amigos televidentes Nosotros nos despedimos Nos vemos hasta mañana a las 8 en punto de la mañana Tengan un bendecido día